Salud 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 Ya toda la gente por qué hace muy abusado, ya llegó el zancudo y esto pica de volada, es hijo del de qué, es el hijo de tu de qué, póngase abusado porque ya está aquí. Que a toda la gente ponga el semuño cruzado, ya llegó el sacudo y esto pica de volada Es hijo de mi que es el hilo del chiquil, ponga el semuño cruzado porque ya está aquí Saludito loco, sacudito loco, agua es que te pica el sacudito loco, sacudito loco Aguas que te pica muy poquito a poco, sacudito loco, sacudito loco Aguas que te pica el sacudito loco, sacudito loco, sacudito loco Aguas que te pica muy poquito a poco y se Y el día que vuelve, pero con sabor Que a toda la gente nunca se mueva un sábado Ya llegó el San Codollo, esto pica de volada Es hijo del niquí, es el hijo del niquí Póngase abusado porque ya está aquí Que a toda la gente nunca se mueva un sábado Ya llegó el San Codollo, esto pica de volada Es hijo del niquí, es el hijo del niquí Póngase abusado porque ya está aquí El San Codito Loco, el San Codito Loco Aguas que te pica el San Codito Loco El San Codito Loco, el San Codito Loco Aguas que te pica muy poquito a poco El San Codito Loco, el San Codito Loco Aguas que te pica el San Codito Loco El San Codito Loco, el San Codito Loco Agua se te ponga muy poquito a poco Ya toda la gente Agua se te ponga muy poquito a poco 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 Con esa baila que ha llegado animación Cuando paso para adelante, cuando paso para atrás Moviendo esas caderas, moviéndolas para sudar Cuando paso para adelante, cuando paso para nada Moviendo esas caderas, salgo de este compás Animación, animación tropical 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 Animación tropical